En pocas palabras, ¿cómo fue filmar este documental? Fue un largo camino que arrancó en marzo del 2017, en otro tiempo histórico para el continente. En aquella oportunidad visitamos a Lula, en el Instituto Lula, y ya en ese momento nos mencionaba que se había cumplido un año de la destitución de Dilma, del golpe a Dilma, y nos mencionaba que el golpe no se acababa con la destitución de Dilma, sino que la segunda instancia del golpe era correrlo él de la carrera electoral y meterlo preso. En el medio fue un recorrido largo por todo el continente, por muchos países, visitando muchas realidades, que terminó para cerrar también un ciclo la semana pasada, cuando visitamos en la prisión de Curitiba nuevamente a Lula. Y fue muy conmocionante, ¿no? Porque ver a quizás el líder latinoamericano más importante en los últimos 50 años preso, injustamente preso, retenido por un gobierno autoritario, por una democracia hackeada, por una fuerte manipulación de la justicia y los medios de comunicación, fue fuerte, como se suele decir. Pero también vimos un Lula entero, un Lula con la convicción que la libertad está cerca y que su libertad debe implicar poner en crisis el autoritarismo en Brasil. Porque un Lula recorriendo Brasil, como uno decía, quiero volver a las ruas, volviendo a las calles, va a tener un impacto enorme. El año que viene hay elecciones municipales y creemos que ahí va a empezar el proceso de cambio en Brasil. La Pátria Grande ya no es solo un sueño de nuestro libertador, es una necesidad de supervivencia. Separado será el capital transnacional que nos ponga las condiciones. Tiene que tener partidos, movimientos, sectores, que inclusive no necesariamente pensando literalmente igual al gobierno. No pueden defenderse presidentes progresistas solo entre presidentes y entre gobiernos. Digamos pueblos que también se defiendan y defiendan sus procesos. Bueno, muchas gracias a Claxo por todo el apoyo, el compromiso, el acompañamiento, no solo con el documental, sino con lo que fue el ciclo Latinoamérica piensa que nos permitió recorrer toda América Latina y Europa. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo siempre de Claxo. ¡Gracias!